La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está efectuando Entreverado en la confusión Se apaga mi grito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud Despertar Resurrección Delirios del ciego Poder ver el sol La luz está en el interior Máscaras lloran mirando un avión Vuelve al navío que atraviesa el mar Rumbo al nido de la madre bestial En la zona de aguante Por eso estoy Resistiendole al imperio De la devastación Demonstración Demonstración Máscaras lloran mirando un avión Máscaras lloran mirando un avión Y en el interior interés Máscaras lloran mirando un avión La zona duerme en un corte de luz El vaciamiento se está efectuando Y entreverado en la confusión Se ha un anirito de desesperación Sin ver el futuro Agoniza la imaginación Y naufragando en la oscuridad Los niños y mi juventud En la zona de aguante Por eso estoy Resistiéndole al imperio De la desolación En la zona duerme en un corte de luz En la zona duerme en un corte de luz